¿Qué es el Derecho Humano? Necesitamos de una serie de condiciones. Alimentación, trabajo, salud, vivienda, educación, diversión, posibilidades de participar y tomar decisiones y de elegir a nuestros gobernantes. En las últimas décadas se alude a la noción de derechos humanos o derechos del hombre como una herramienta para garantizar y hacer posible el acceso a esa vida digna. Por lo que me dieron ahí en el colegio, el profesor de Fundación Ética, dice, hay cientos de derechos humanos que nadie puede negarlos y quitarnos. Son derechos naturales de los cuales gozamos por ser solo seres humanos. No importa dónde vivimos, cómo seamos, qué idioma hablamos, etc. La idea de dignidad no es universal, no es igual para todos. Cada persona, cada comunidad, cada cultura considera dignos diferentes modos de vivir. Los derechos humanos son el resultado de una construcción política y colectiva, consolidada a lo largo de varios siglos, que nos llama a defender la dignidad de los pueblos, comprometiéndonos con la realidad local, provincial, nacional, latinoamericana e internacional. Toda la vida, de que el humano es humano, danle derecho natural, después se positivizó, después se aplica. Hace bastante tiempo, que se cumplan es muy difícil. Anteriormente supongo que no había, era un mundo y no había respeto mutuo. Por ejemplo, la época del absolutismo, de la monarquía, los derechos básicamente como que no existían. En 1948, los estados reconocieron los crímenes cometidos en las guerras mundiales y acordaron, a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la enumeración fundamental de los derechos básicos de las personas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece. El respeto universal por los derechos humanos es responsabilidad común de todos los gobiernos y de todos los pueblos. Suponen que uno elige a los gobernantes para organizarnos y aparte para defender esos derechos, pero también corre por cuenta de cada uno. Su promoción y defensa es una tarea que nos incluye a todos y todas. Saber que uno solo no puede. ¿Pero qué es ser un ciudadano o una ciudadana? La defensa de los derechos humanos implica asumirnos como ciudadanos. Ser un ciudadano o ciudadana es ser parte de una comunidad política, de un país, de una nación. Es gozar de todos los derechos que nuestro país establece mediante la Constitución y las leyes. La ciudadanía, entendida como el disfrute de todos los derechos, no se conquista de una vez y para siempre. Básicamente todos debemos respetar el día a día y con el prójimo saber que nuestros derechos terminan cuando empiezan los de los otros. Los jueces podemos apelar a distintas instituciones. Tenemos, bueno, muchas instancias. Concientizar. Luchar por el acceso a los derechos que garantizan el pleno desarrollo de nuestras vidas es un proceso permanente y colectivo. De este modo, las mejores herramientas son las que construimos en forma conjunta con otros y todos los días. Todo ser humano necesita alimentación, vivienda, trabajo, salud, diversión, posibilidades de participar y tomar decisiones y elegir a sus gobernantes. Aún cuando en cada comunidad estas necesidades asuman sentidos y formas particulares. Trabajo, tener un estudio, una vivienda. Obligaciones que tienen que tener las personas, lo que le corresponde a cada uno por ser persona. El acceso a estos derechos es condición de la dignidad y es inseparable del humano. Atentar contra los derechos humanos de una sola persona afecta la dignidad de toda la humanidad. Los derechos humanos, conjunto de derechos y libertades de las personas, deben ser respetados por igual para todos los hombres, mujeres, adolescentes, niñas y niños, sin distinción de nacionalidad, edad, sexo, idioma, religión o condición social o política. Hay muchos chicos menores en la calle. Tienen cada vez más lugares públicos para patinar. Hacer un asilo para esta gente grande, que se mantengan en un lugar fresco. Pasa también mucho por la política que vive cada ciudad, pero también pasa por la conciencia de cada gente. Ahora bien, si la condición de humanidad es la de tener acceso a todas las condiciones enunciadas, ¿quiénes quedan dentro y quiénes quedan fuera? ¿Qué entendemos todos por dignidad humana? La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma integral y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. Con frecuencia, en el ámbito de las Naciones Unidas, se clasifican los derechos humanos como de primera, segunda y tercera generación. Esta clasificación no supone un orden jerárquico, sino más bien un orden cronológico. Clasificar implica agrupar, organizar, dividir en clases o categorías. No es una operación neutra. Cuando clasificamos, lo hacemos en función de una determinada visión de la sociedad, de la historia y del mundo. Los derechos civiles y políticos o de primera generación protegen al ser humano de cualquier agresión de un órgano público. Su reconocimiento se identifica con los ideales reivindicados por la Revolución Francesa. Derechos civiles son el derecho a la vida, la libertad, la seguridad, a tener una nacionalidad y a la propiedad. Derechos políticos son el derecho al voto, a elegir y ser elegido, de expresión, de opinión y de reunión pacífica. Los derechos económicos, sociales y culturales se ubican históricamente a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX y son los derechos llamados de segunda generación. Su objetivo es beneficiar tanto a grupos de personas como individuos y también se los conocen como derechos de los pueblos. Los derechos económicos son el derecho al desarrollo económico, a la propiedad y al acceso al crédito. Los derechos sociales, en tanto, son el derecho al trabajo, la salud, la vivienda, la libertad sindical y a la huelga. Los derechos culturales son el derecho a la educación, al respeto de los manifestantes y a la libertad de participar en actividades artísticas y recreativas. Hacia fines del siglo XX son reconocidos los derechos de tercera generación o también conocidos como difusos. Estos derechos son los que afectan a toda la humanidad y su efectiva realización necesita de la actuación de la comunidad internacional. Estos derechos son el derecho al desarrollo, a la libre determinación de los pueblos, al ambiente sano, a la paz. En nuestro país, el proceso de reconocimiento de los derechos humanos, como en otros países, ha sido el resultado de luchas sociales a lo largo de la historia. Más acá en el tiempo, desde la vuelta de la democracia en 1983, se han realizado permanentemente denuncias y movilizaciones en defensa de los derechos humanos. La historia trágica que vivió nuestro país durante la última dictadura militar reivindicó y motorizó las luchas por los derechos humanos. Hoy, en nuestro país, a comienzos del siglo XXI, un alto porcentaje de argentinos padecen la pobreza, la desocupación, enfermedades de fácil prevención, analfabetismo y altos índices de mortalidad infantil. En esa misma Argentina, convive un porcentaje cada vez más pequeño que goza del ejercicio pleno de todos los derechos. Las normas referidas a los derechos humanos surgen de la Organización de las Naciones Unidas y están en el ámbito del derecho internacional. Las declaraciones son documentos de tipo moral donde se proclaman principios generales. Los pactos y convenciones convierten estos principios en obligaciones para todos aquellos estados que los ratifiquen, por lo que adquieren fuerza de ley. Los protocolos son medidas de aplicación obligatoria para observar en qué medida los estados cumplirán con sus obligaciones. Con la reforma del 94, la Constitución Nacional, con la reforma del 94, adquieren la jerarquía constitucional, pero vienen desde muchos tratados internacionales de muchos años. Argentina, en la reforma de la Constitución Nacional de 1994, en el artículo 75, inciso 22, incorpora a nivel constitucional las siguientes declaraciones, pactos y convenciones. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre La Declaración Universal de los Derechos Humanos La Convención Americana sobre Derechos Humanos El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus Protocolos Facultativos La Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio La Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación sobre la Mujer La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes La Convención sobre los Derechos del Niño Todos somos demasiado individualistas y nos preocupamos por estar bien nosotros y por ahí también es parte del Estado como de la sociedad el hecho de que haya un ida y vuelta de que se pueda ayudar de parte nuestra colaborando o exigiendo las cosas que nos merecemos como sociedad y parte del Estado dando lo que necesitamos, no haga falta Para una efectiva realización de los derechos se necesita Que el Estado Nacional y los Estados Provinciales garanticen políticas públicas que favorezcan de manera progresiva el acceso a los recursos básicos para una vida digna Que los pueblos y los ciudadanos y ciudadanas participen de manera activa e informada en la toma de decisiones y en el control social de las políticas y acciones de los diversos actores La participación política activa y organizada de los ciudadanos y las ciudadanas obligando al Estado y a la sociedad en su conjunto a garantizar el pleno cumplimiento de los derechos humanos Un proceso legal para que los ciudadanos y ciudadanas podamos exigir el cumplimiento en forma individual o colectiva ante los tribunales nacionales e internacionales haciendo uso de diferentes recursos jurídicos Si todos pusiéramos a luchar y diéramos a conocer lo que pensamos, creo que podremos hacer algo Si toda la sociedad toma un poquito de conciencia y se pone las pilas en querer cambiar eso Si entre nosotros no nos ayudamos, que somos un país Todo el mundo habla de los derechos humanos que hicimos, pero nadie hace nada Ser un ciudadano o ciudadana que vela por el cumplimiento de todos sus derechos como ser humano es un trabajo Un trabajo que se ejerce todos los días Son diversas las instancias para ejercer la democracia tanto en foros de discusión, asambleas estudiantiles y barriales Allí podemos expresar nuestra opinión con respecto a distintas temáticas y también podemos tomar decisiones La organización comunitaria y territorial nos permite participar y tomar decisiones en un ámbito más cotidiano La organización es una herramienta fundamental para construir poder Para que tomen estado público las diferentes violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales La movilización con otros que comparten el mismo problema La lucha por un mejor sistema de salud, por la educación pública, por trabajo a articularnos y reunirnos con otros le da fuerza al reclamo y a la lucha por la reivindicación de los derechos Exigir el cumplimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales es un proceso social, político y legal y es, a la vez, una lucha colectiva que cada uno de nosotros debe emprender Sin las condiciones económicas, sociales, culturales y políticas que garanticen el desarrollo humano no puede pretenderse el pleno respeto por la dignidad del ser humano ni su libertad, ni siquiera la vigencia de la democracia La idea de dignidad no es universal no es igual para todos cada persona, cada comunidad, cada cultura considera dignos diferentes modos de vivir Las mejores herramientas son las que construimos en forma conjunta con otros y todos los días